En 2003, Fundación Haciendas del Mundo Maya impulsa el programa Conformación de Empresas Sociales Sostenibles con Perspectiva de Género. Mujeres rurales de comunidades de alta y muy alta marginación de los estados de Yucatán y Campeche expresaron en diagnósticos participativos que la raíz de sus carencias estaba en la falta de empleos y fuentes de ingresos en sus comunidades. Pocas oportunidades de participación de la mujer rural fuera del ámbito doméstico. Cuando de repente por allá salió de que están solicitando, buscando gente que quiera meterse en un grupo que iban a dar unos talleres de corte y confección, de olvido de hamaca. Pero yo no pensé que fuera algo que se llegara a realizar, yo decía, ya cada vez son puros cuentos o algo que no llega a volverse realidad. Nosotros empezamos a convocar a la gente ejidataria, que fue lo más difícil para nosotros, porque se convocan juntas y no asisten, y se convocan y no asisten, no se juntan. Porque en realidad hasta nuestros propios estén parientes, maridos, suegros, tíos que son ejidatarios, no querían que se construya el tallero. A mí me invitaron para involucrarme con las demás personas, y ya un grupo estaba hecho. A mí me gustó la idea, el olvido de hamaca, porque en mi caso es diferente, yo no sabía ouvirlo. Empezamos en una comisaría, donde a veces no podíamos estar allá, porque había juntas, y había otros grupos que necesitaban entrar. Y entonces nos comentaron que si formaban nuestro grupo, nos podían dar el taller. Entonces nos solicitaron la fundación, y gracias a ello, pues ahorita tenemos nuestro taller muy hermoso, y estamos muy agradecidos por ello, porque pues tenemos la certeza de que sí, sí nos cumplieron, y luego todavía tenemos un plan para nuestro trabajo, más adelante. Pues ese taller no solo es de nosotras, es de toda la comunidad de San Antonio Nostra, donde otras mujeres puedan meterse y trabajar, pero nosotros no lo hacemos. Anteriormente no teníamos un trabajo así como ahorita. El taller para mí es una gran ayuda, es un centro de trabajo. Y me imagino que también a mi compañera lo mismo suele ser, porque es un gran apoyo para nosotros. Antes no rendía el dinero que traen nuestros maridos, y pues no buscábamos dónde sacar más dinero, pero ahora nos ayudamos hasta en los estudios de nuestros hijos, gracias a Fundación Hacienda del Mundo Maya y a Fundación Hacienda. Hasta me siento satisfecha de saber que yo puedo aportar algo en casa. Y nos da una oportunidad a nosotras como mujeres de que sí podemos hacer algo, nosotras sí podemos trabajar sin necesidad de salir a otro lugar, teniendo nuestra comunidad para realizar nuestros trabajos. Y nos sentimos orgullosas porque lo vemos, vemos el producto ya terminar y decimos, wow, nosotros sí hicimos eso, pensando que no podíamos hacer, no, nunca nos imaginamos que podíamos llegar a eso. Nos enseñaron más o menos a cómo tú debes de cuidar lo que es tu material, te enseñaron que tú misma tienes que hacer tus propios diseños, no esperar los diseños de otros, sino que tú mismo tienes que marcar su diseño, que ese diseño puedas decir, ese diseño es mío, te sientes orgullosa por ese diseño. En la otra parte, nos enseñaron lo que es contabilidad, que es lo más difícil para nosotras, porque nosotros mismos tenemos que saber administrar lo que es nuestro dinero, que no somos trabajadores, somos empresarios y hay que tomar el contrato. Nosotros antes pues no nos importaba si gastábamos más y ni siquiera vemos si tenemos ganancias. Y hoy entonces no, ya vemos que debemos tener ingresos, que es lo que nosotros necesitamos para que nuestra cooperativa y el URBAC crezca. Con ayuda de algunas cosas de lo que son las tarjetas para mostrarle al cliente, para que nosotros también tengamos los clientes, nuestros ingresos también mejorarían todavía. Nosotros nos vemos también ya realizadas con más clientes que nos esperamos tener también. Y al final nosotros nos sentimos muy contentas, muy orgullosas por nuestro trabajo también, que nosotros cada quien damos tratamos de hacer lo mejor que se pueda para que al cliente también le guste. Hemos estado llevándonos nuestros productos no solo acá en nuestra comunidad, sino también en varias tiendas que han conseguido colocar la distribución, como es Casa Montejo, Isamal, tenemos en Puerto Campeche. En algunos casos se han llevado nuestros productos en México. Entonces, es muy satisfactorio saber que nuestros productos, nuestro trabajo es apreciado por otra gente. Te emociona ver que alguien valora tu trabajo, que alguien te diga qué bonito trabajas, que gracias a este proyecto que ha manejado Fundación, hemos aprendido a valorar no solo nuestro trabajo, sino a valorarnos nosotros mismas. Y ahora se va a darle importancia a lo que realmente, ahora sí, sentirse orgullosa de ser yucateca. Antes, me acuerdo que varias de nosotras no usamos ipil. A veces nos da pena usar el ipil, pero ahora están en el taller y viendo los demás productos de otras compañeras, te das cuenta de que ahora sí lo luces hasta con orgullo. El programa Empresas Sociales de Mujeres Mayas hace realidad que 191 mujeres rurales organizadas en 35 talleres artesanales de 16 comunidades de los estados de Yucatán y Campeche sean las protagonistas de sus propios proyectos de bienestar social y económico. La alianza entre Fundación ADO y Fundación Haciendas del Mundo Maya ha hecho posible que 52 mujeres de Yucatán y Campeche se consoliden en siete grupos de artesanas que acceden a espacios de participación generando ingreso en sus comunidades. Apoyadas en las fortalezas generadas por capacitaciones en desarrollo humano y organizacional, así como la dotación de infraestructura, herramientas y equipo para consolidación de sus empresas locales. A través de la cooperativa Las Manos de Mujeres Artesanas SCDRL, la cual funge como concentradora y comercializadora de estos grupos y siete cooperativas artesanales, han alcanzado ventas por $10.416.287.85 durante el periodo 2005-2010. ¡Gracias a los que nos agradezco!